El dinero El dinero, ese material que vemos pasar por nuestras manos y se aleja tan rápido que apenas podemos disfrutar, esa es una de las visiones más generalizadas acerca del dinero. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de irlo a buscar, lo dejáramos venir? Eso es lo que Yanguillom propone en unos minutos. Buenos días Yanguillom. Buenos días. Y nos explicará cómo dejar llegar el dinero y muchas pautas para conseguirlo. Como cada lunes estáis escuchando el programa de Radio Siempre y Adelante de 12 a 1 de mediodía en Radio Canal Barcelona 106.9 FM en directo u online en RKB Radio Canal Barcelona. Os recordamos que podéis escuchar todos los programas de nuevo a través de la web www.siempreadelantefc.com Y comenzaremos hoy haciendo un pequeño giro que vamos a empezar en vez de con una sección que no hemos hecho para dejarte casi todo el espacio, solo al final una lectura, si nos da, pues comenzaremos con Yanguillom Sales que nos hablará, como hemos dicho, acerca del dinero y después en la lectura pedir un espíritu contentadizo, que es muy divertida. Y acabaremos con nuestro pequeñito espacio de humor. ¡Qué bien! Estamos presentando que casi todo el mundo que está ya en el Facebook lo conoce, pero para los que se añadan nuevos, a Yanguillom Sales, él es científico de formación, titulado en geofísica. Mediante la descodificación biológica, la PNL y la hipnosis, permite acceder al funcionamiento del cerebro para crear cambios profundos y eficaces, tanto en el plano de comportamiento como en el biológico. Él ejerce con todo esto desde hace más de 15 años y hoy en sus actividades se reparte entre formaciones, sesiones de consulta, cursos de descodificación biológica, viajes terapéuticos y monográficos, y está todo encuadrado en su propia escuela Le Passage. Eso es. Resumiendo, en la frase que a Yang le gusta mucho, ya es hora de que vivas la vida que has imaginado. Sí. Eso para mí es un resumen de por qué queremos cambiar. Si queremos cambiar es que podemos sentir que tiene una diferencia entre lo que quiero, lo que yo deseo y la realidad de mi vida. Y aquí empecé, cuando estoy enfrente a eso, yo tengo la elección de me poner como víctima a no puedo nada, o empezar a decir, ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué no puedo vivir la vida que quiero? Y aquí empecé el camino de cambio. Yang Guillom, la pregunta del millón. ¿Todas las personas pueden tener dinero? ¿Por qué no? Eso es muy interesante. Como si, cuando me preguntan eso, es como si tú me dices, ¿toda la persona puede respirar? Claro. No es un lujo, es una necesidad. Yo creo que en nuestra sociedad hoy tiene una inversión. La inversión es decir, es normal tener problemas de dinero. Es normal de se sentir mal en su trabajo. Es normal de trabajar mucho, que mi sueldo está poquito. Eso, para mí, es una enfermedad del sistema. Para mí no es coherente que debemos sufrir mucho para tener una calidad de vida. Eso es una mentira que es importante de denunciar. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos derecho a tener una calidad de vida. Entonces, alguna persona necesita, para estar bien, dos mil euros por mes, otro cinco mil, otro diez mil. Depende de cada uno, pero yo creo que cada uno tiene derecho a eso. Es un derecho. Y el problema es que el sistema económico, hasta hoy, está hecho de tal manera de mantener a la gente como una sobrevivencia. Y entonces, enfrente a eso, estamos utilizados por el sistema. Entonces, el propósito es de cambiar las cosas. Voy a utilizar el sistema para lograr lo que es importante para mí. Claro, es que normalmente, hoy es la mayoría de las personas, que bueno, ya tengo suficiente para vivir y nos resignamos. Y es como que ya no puedes alcanzar a más. Ni siquiera soñar con que puedas tener. Yo creo que también eso es la trampa. La trampa es de pensar que cuando voy a tener eso, voy a estar feliz. Entonces, estamos en el hecho de tener. Entonces, yo puedo, voy a buscar a tener cosas. Ok, una vez que tengo eso, ¿qué pasa? Ah, me siento bien. Pero, ¿cuánto tiempo? Entonces, si el dinero viene a tapar otras cosas, claro que va a ser un problema eso. Entonces, la idea es, el sistema en el cual somos ahora es, voy a hacer para tener, para existir. Ok, y es el inverso que funciona. Existo, actúo desde mi ser y la consecuencia es tener. Entonces, necesitamos cambiar un paradigma dentro para no caer en esta trampa de la sociedad de consumación, que nos hace creer que cuando voy a tener este coche, esta ropa o esta casa voy a estar feliz. Porque aquí el dinero es como un medicamento, viene a tapar algo. Entonces, el propósito es de hacer un proceso dentro para cambiar las cosas. Como digo, mi prosperidad depende más de mi programación inconsciente que de mi trabajo. Entonces, cuando estamos enfrente de un problema del dinero, como es una cosa muy concreta, ¿qué va a pasar? Voy a buscar una solución concreta. Entonces, ¿me falta dinero? Entonces, voy a buscar otro trabajo. O voy a tomar un segundo trabajo para compensar. Y cuando hacemos eso, muchas veces no funciona. Porque voy a ganar más dinero, pero ¿qué pasa? Mi coche tiene un accidente, la casa tiene obra, o no sé qué. Y al final, me reempezó desde el principio con el problema. Entonces, si actúo en el mundo real, entre comillas, de manera concreta, y que no se resuelve el problema, yo necesito mirar cuál es mi programación. Entonces, la idea, la hipótesis es de decir que si estoy viviendo eso, es que tengo una programación en mí que hace que estoy viviendo eso. Y entonces, la idea es de buscar eso dentro de nosotros. Entonces, para mí no tiene fatalidad. Si nos resiñamos, como dices, es como decir, ah, no puedo nada. Pero, ¿quién vive tu vida? Tú. Entonces, sí, la única persona que vive tu vida es tú. Entonces, tiene el poder de cambiar las cosas. Ah, aparentemente, puede decir, ah, pero no depende de mí de encontrar este trabajo, este patrón, etc. Sí, claro. Depende de ti, pero no es consciente. Y todo el trabajo es de encontrar cuál es la programación dentro de mí que hace que mi vida se maneja para encontrar este trabajo, este jefe, este sueldo y todo eso. Es eso el proceso. Entonces, a veces puede parecer un poquito raro de decir, ¿cómo yo puedo manejar un tema tan concreto desde el trabajo interno? Porque, mira, el dinero va a satisfacer muchas cosas. La sobrevivencia, el placer, la libertad, el poder. Imagínate, una cosa puede resumir todo eso. Entonces, claro que a nivel inconsciente se proyecta un montón de cosas en nuestra relación con el dinero. Entonces, esas creencias son la gente, por ejemplo, que trabaja y trabaja y hace un montón de cosas y nunca tienen dinero y siempre están ahí en ese círculo. Y, claro, les preguntas y conscientemente, claro, que quieren tenerlo, porque por eso hacen dono, ¿no? Entonces, es algo inconsciente que ni siquiera uno mismo sabe. Porque le preguntas a alguien así y te dicen, no, no, sí, claro que quiero tener dinero. Sí, sí. Una vez estaba leyendo un libro y tenía escrito esta frase, que dice que es muy fuerte, que dice, es una enfermedad de ser pobre. ¿Cuándo le digo eso? ¡Wow! Es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque cuando trabajo mucho solamente para pagar mi factura, no soy en la vida, estoy en la sobrevivencia. Tengo angustia, estoy cansado, no puedo disfrutar de ir a un restaurante o al cine u otras cosas porque es caro, no puedo tomar vacaciones. Y, entonces, ¿qué pasa? Mi vida no es vida, es sobrevivencia. Y, entonces, tiene una diferencia entre los programas conscientes y los programas inconscientes. ¿Cuál es la diferencia? Los programas conscientes es lo que quiero, es lo que creo, es lo que pienso, es lo que deseo. Pero me da cuenta que lo que estoy viviendo no es lo que quiero. Entonces, cada vez que estoy viviendo unas cosas que no quiero, es mi programación inconsciente que habla. Es por eso que estamos viviendo cosas que no queremos. ¿Y por qué? ¿Por qué no es consciente? Entonces, cada vez que estoy viviendo unas cosas que no quiero, que no deseo, significa que es mi programación inconsciente que habla. Entonces, como estamos en el tema del dinero, yo quiero estar tranquilo con el dinero, no quiero contar, no quiero asustar al fin del mes y todo eso. Es lo que quiero, pero la realidad es otra. Entonces, lo que necesitamos buscar es ¿por qué para tu programación inconsciente es la solución de no tener dinero? Entonces, la programación inconsciente siempre va a buscar la solución, pero no desde la realidad que estoy viviendo, desde una memoria que voy a cargar. Si, por ejemplo, el bisabuelo fue matado porque él tenía dinero, ¿qué va a pasar? La programación que tenemos es que si quiero sobrevivir, la seguridad es de no tener dinero. Pero eso no lo sé. A veces no lo sabe en la historia, pero el inconsciente, él ha tenido grabado eso. Entonces, yo quiero dinero, pero cuando mando esta información a mi inconsciente, él se alarma, dice peligro, peligro. No, no, no. Entonces, todo se va a colocar para que no tenga dinero, porque para mi inconsciente es la solución. Entonces, lo que es súper fuerte es que lo que manda nuestra vida son más las memorias que cargamos que lo que queremos. Pero a veces, si tengo un deseo consciente, pero que mi programación está en la misma línea, aquí fácilmente voy a lograr mi objetivo. Pero si mi deseo consciente va aquí, y que mi deseo inconsciente va del otro lado, el resultado es cero. Y entonces tenemos memoria que está relacionada a nuestra historia, de la infancia, de la adolescencia, de la educación, de toda nuestra experiencia. A veces tiene memoria que está relacionada a la vida fetal, y después tiene memoria que está relacionada a toda la historia familiar. Y somos como hechos de muchas memorias. Y aquí, la memoria puede, a veces es una limitación, y a veces una fuerza. Las memorias son las creencias. No, la memoria... No, es otra cosa. Las memorias se pueden expresar con forma de creencias, pero una memoria tiene una raíz que es una experiencia. El bisabuelo fue matado porque él tenía dinero. Es una experiencia. Y desde esta experiencia se construye una creencia. Y aquí la creencia va a actuar como una programación. Ah, porque la creencia sí que es más o menos consciente. No. ¿Tampoco? Tampoco. No, no. Tú, cuando una creencia es consciente, no pasa nada. No tiene problema. Lo que te manipula siempre es lo que es inconsciente. Entonces, lo que vamos a buscar es cuál es la creencia inconsciente que hace que estoy viviendo esta situación. Es muy curioso porque fuimos al curso tú y yo que la verdad es que hace desde los 18 años que hago cursos con personas y con las dos manos podría contar los que de verdad me han llenado. Lo hemos contado varias veces. De los últimos que he encontrado de los mejores. Gracias. Y bueno, nos encantó. Y en el curso fue bueno porque lo de las creencias que dice ella si es inconsciente o no. Yo cuando vi la lista dije yo todas esas. No, solo tengo tres. Había gente que decía yo las tengo todas. Yo decía yo las tengo todas. Me falta alguna. Y cuando me puse a hacer el ejercicio resulta que no me salió ninguna de esas tres. O sea que era tan inconsciente que ni yo misma me había enterado que tenía esa creencia. Eso es. Sí, para explicarle a la gente en el curso hacemos un proceso que nos va a permitir de encontrar la creencia inconsciente. Entonces podemos ver como dice yo tengo esta creencia muy bien. Es solamente consciente pero cuando hace el proceso el proceso nos permite descubrir cuál es la creencia inconsciente que a veces puede sorprender o a veces dice ah sí, claro, es evidente si tengo esta creencia entiendo por qué lo que pasa en las cosas. Fue muy bueno porque al chico que estaba conmigo le pasó lo mismo. Cuando le salió aquella creencia suya dice yo creo que mejor que lo hagamos otra vez porque esto no es y yo le dije no, mejor que hagamos la que te ha salido digo porque si ya nos ha dicho que era así empezamos a hacerla y dice yo no sabía que tenía eso y a mí me pasó igual yo dije está conmigo no va pero bueno ya que a ti te ha salido probemos y era verdad o sea por unas cosas pero además ahora de pequeño o sea que teníamos grabados un momento en la vida que no sabíamos ni que se nos había grabado. Claro, claro. Sí, una creencia se construye a partir de una experiencia o es una herencia por ejemplo en algunas familias tienen una creencia sobre las mujeres sobre los hombres sobre el dinero sobre la religión o la política y entonces este tipo de creencia se graba de manera invisible por la educación también. También vimos que hay bueno vemos en la vida diaria que hay personas que tienen mucho dinero y otras que no tienen nada pero las que no tienen nada de golpe les llega y al cabo de poco tiempo se quedan también sin. Sí. Entonces ¿no es suficiente tener dinero? Depende a veces sí a veces no pero si tu programación inconsciente dice la solución es de no tener dinero te puede tocar a la lotería y un año después tiene nada. Siempre es importante de entender aunque puede parecer un poco raro que siempre la programación inconsciente va a tomar el poder. Entonces si en tu historia tiene algo que dice la solución no dinero tú puedes tener millones te va a perder todo. Entonces te va a encontrar la persona que te roba hace una inversión que no funciona o no va a dar a toda la gente te queda nada. Entonces eso es muy fuerte y tiene mucho ejemplo de gente que han tocado la lotería y que después se encuentra con nada. Bueno las estadísticas es que a los 10 años no tienen nada y eso. Sí porque la persona va a tocar pero todo su sistema de programación no está adaptado a eso. Entonces si la persona no se adapta a esta nueva realidad y se queda con su sistema ¿qué va a pasar? Va a regresar a su realidad anterior. Es como tener alergia al dinero vamos inconscientemente a irlo separando de... No tener alergia es que siempre cuando vivimos una cosa es la solución de nuestro sistema inconsciente entonces necesitamos buscar por qué para mi sistema inconsciente es la solución de no tener dinero por ejemplo porque estamos en el tema del dinero. Y luego las personas también comparan mucho este no hace nada y tiene mucho yo haciendo mucho no tengo nada entonces sabiendo lo de las creencias es mucho más fácil entender todo esto. Sí, sí, claro y sobre todo lo que es muy importante es entender que compararse a los demás sirve a nada porque cada uno tiene su vida entonces lo que es fácil para una persona es difícil para otra y el inverso entonces comparar es solamente una manera de justificar su problema o se poner en víctima entonces la persona si por ejemplo tú te das cuenta que es difícil para ti de lograr dinero y que encuentras una persona que es fácil es una suerte y dices mira cómo esta persona hace voy a entender su modelo porque su modelo funciona entonces voy a aprender eso es interesante Qué bueno Hablando de las creencias ¿nos podrías decir algún ejemplo de alguna creencia? Porque a veces hay memorias que por ejemplo es como que tenemos que pagar cosas de la familia y nos impide tener el dinero Sí, a menudo tiene creencia tipo los ricos son mal honestos entonces son mal honestos no son honestos perdón los ricos no son honestos entonces si tengo esta creencia claro que no voy a tener dinero porque para mi inconsciente lo que va a pasar es que cuando voy a tener dinero voy a no ser honesto ¿sabes? entonces la trampa es hacer una generalización es verdad que tiene ricos que no son honestos y es verdad que tiene ricos que son honestos y que hacen cosas maravillosas con su dinero a servicio del bien común de su vida y todo eso entonces la trampa es de hacer una generalización entonces una creencia a menudo es una generalización los hombres no escuchan nada las mujeres gastan dinero son generalización tiene hombre que puede escuchar tiene mujer que son muy bien con el dinero entonces la trampa es de convertir el ser humano en un objeto cuando generalizamos convertimos al ser humano en un objeto cada persona es única en esta tierra eso está grabado en tu código genético no tiene dos personas en la tierra que tiene la misma abuela en cuenta digital eso es la confirmación biológica de tu unicidad no tiene dos personas únicas como tú en esta tierra entonces generalizar es una tontería entonces tiene a menudo la creencia que los ricos no son honestos tienes también la creencia que está mal de tener dinero pero detrás está mal de disfrutar de la vida porque el dinero nos permite al nivel material disfrutar de la vida voy de vacaciones me hace una vida chula y todo eso entonces si yo tengo esta creencia que está mal de disfrutar de la vida claro que voy a bloquear esta energía de dinero que me puede permitir eso y lo voy a bloquear de todo lo que me permite disfrutar de la vida y a veces esta creencia que está mal de disfrutar de la vida viene de una de una confusión de una mala interpretación del mensaje de la religión como si me sacrifico soy un santo pero sacrificarse es dañarse el don no es un sacrificio entonces si yo tengo mucha manzana y que doy la mitad de mi manzana se llama generosidad el sacrificio es yo tengo mucha manzana tengo hambre pero doy todas las manzanas eso me daño eso no es bueno para nadie entonces a veces tiene una confusión entre el sacrificio y la generosidad la generosidad yo tengo para mi y me sobra entonces yo puedo compartir pero si no tengo suficientemente a comer voy a comer es normal no es ser egoísta entonces tiene mucha confusión entre egoísta sacrificio generosidad eso lo aclaramos en el curso porque es muy importante además hay eso que también si yo puedo comer yo me mantengo fuerte también voy a poder seguir dándote ese alimento yo hace muchos años descubrí una creencia que tenía sobre el dinero y la verdad es que al descubrirla me llegó dinero es muy fuerte pero fue así y una de las creencias aparte de las que me quedan que estoy con ellas desde tu curso era que tenía confundido ser humilde con ser pobre entonces claro yo no podía tener dinero porque entonces ya no era humilde y un día me planteé y digo bueno y eso por qué porque lo mismo que yo puedo tenerlo para usarlo para cosas buenas y ser generosa o hacer lo que yo quiera otros lo están utilizando para otras cosas que no están haciendo o para armas o para lo que sea pues por qué no puedo tenerlo yo para otras cosas y me la quité y fue quitarmela y de seguida me llegó y eso fue hace años unos 10 años hace sí, es muy importante de verificar eso cuando podemos la gente nos escucha hablar y puede decir ok, pero cambiando creencia y la realidad concreta va a cambiar si funciona como eso mientras que tú no has verificado que cuando cambia tu sistema la realidad empieza a mover diferente no lo puedes creer es importante de hacer la experiencia de eso una vez que tú has verificado eso ya lo puedes confirmar y renforzar el proceso pero también hay una duda también entre el dinero y la abundancia ¿qué diferencia hay? porque hay personas que dicen bueno, yo teniendo mucho dinero tengo abundancia pero ¿es cierto que teniendo abundancia puede ser sin dinero? a veces la gente que tiene problemas con el dinero dice ah, la abundancia no es tener dinero es tener amor salud y todo eso y es una justificación para mantener para no mirar el problema del dinero claro que la idea de la abundancia no es solamente dinero porque si tengo mucho dinero y que estoy solo triste en depresión y que estoy enfermo sirve a nada por favor entonces la idea es o yo puedo tener mucho dinero pero yo trabajo 10 horas por día 8 días por semana entonces no lo voy a disfrutar mi dinero entonces para mí una definición de la abundancia es de tener dinero que te permite de tener la vida que te gusta y el tiempo para disfrutar eso entonces no podemos separar el dinero del tiempo para tener una calidad de vida necesito tener el dinero que necesito para vivir como me da la gana como te quiero y el tiempo para disfrutar de eso pero también la calidad de vida es como gano este dinero porque si gano este dinero de una manera que me estresa un montón o que no me gusta aunque tengo tiempo y este dinero no logro esta calidad entonces tiene una ecuación a tomar en cuenta es la manera en la cual voy a ganar dinero tiene sentido me da alegría me da energía tengo tiempo para disfrutar de mi vida y el dinero para disfrutar de mi vida entonces para mí es importante la abundancia para mí es los tres como gano este dinero estoy bien con eso tengo tiempo para disfrutar de mi vida aparte del trabajo y tengo el dinero para disfrutar de mi vida como quiero entonces para mí los tres son muy importantes y a veces la creencia es que debemos trabajar mucho para ganar mucho dinero pero si miramos la gente que gana mucho dinero no trabaja mucho entonces decir necesito trabajar mucho para tener mucho dinero es una mente de esclavo el esclavo trabaja mucho para poco y hoy tenemos un sistema económico que nos hace creer que es normal de ser un esclavo y no no yo creo que es muy importante tener una rebelión interna para decir no entro en este paradigma que daña la vida y yo creo que este despertar es muy importante a nivel individual y claro que si mucha gente se desperta y no quiere alimentar eso podemos cambiar también una manera de vivir es muy importante para mí eso y una cosa ya hay muchas personas que eso hemos probado hay personas que lo han probado y lo hemos comentado y las redes lo ponen visualiza que ya tienes lo que quieres y que ya lo has conseguido y claro nos pasamos el día visualizando que ya vamos en el coche que ya tenemos la casa que ya tenemos no sé qué y claro ya lo tenemos y eso no nos funciona porque después nunca llega que pasa que visualizar simplemente eso no no es el objetivo hay falta algo hay falta algún ingrediente sí entonces yo tengo un objetivo estamos en el dinero económico pero puede ser un objetivo tener una pareja o una casa o no sé qué yo tengo un objetivo la primera cosa que yo debo hacer es este objetivo está en coherencia con mi programación con mi programación inconsciente o no porque la primera cosa es tener un objetivo pero si mi programación dice otra cosa yo puedo visualizar toda la vida no se pasa nada entonces es por eso que en el curso pasamos mucho tiempo para cambiar esta programación para poner una programación que está en coherencia con el nuevo objetivo eso es la primera cosa eso es un proceso terapéutico y la segunda parte está más en relación a la creación de la realidad para entender más eso necesitamos entender lo que llamamos la realidad como un sistema de frecuencia de vibración lo que demostra la física cuántica hoy más o menos es decir cuál es la diferencia entre este vaso y esta mesa es una frecuencia entonces todo tiene una frecuencia y entonces nuestro futuro tiene miles de escenarios de guion posible nada está escrito pero ¿qué pasa? si no cambia mi programación voy a seguir una programación en el futuro y aquí no tengo elección si cambio mi programación yo puedo abrir un nuevo futuro pero para abrir este nuevo futuro si yo puedo pensar como frecuencia necesito vibrar en una frecuencia que está en coherencia con el futuro que quiero y que permite de activar en mí una frecuencia es el pensamiento y la emoción entonces si mi pensamiento vibra en una frecuencia pero que mi emoción vibra en otra frecuencia no pasa nada y la frecuencia la más fuerte es la frecuencia de la emoción entonces si me focalizo en mi objetivo y pensó pienso en este objetivo pero que mi emoción es la duda ¿ok? que voy a crear nada porque el pensamiento y la emoción no son alineados entonces la primera cosa es verificar que cuando pienso en mi objetivo la frecuencia de mi pensamiento y de mi emoción están juntos y es por eso que en nuestra vida podemos traer cosas que no queremos porque cuando no quiero una cosa mi pensamiento mi pensamiento y mi emoción son de acuerdo son en coherencia es por eso que es muy importante focalizar nuestra atención sobre lo que queremos y no lo que no queremos entonces primera cosa yo tengo un objetivo hacer un trabajo para poner en coherencia mi programación y mi creencia con el objetivo segunda cosa es verificar que cuando pienso en mi objetivo la frecuencia de mi pensamiento y de mis emociones están juntas la tercera cosa es que si me imagino dentro de mi objetivo como si ya está real mi inconsciente no hace la diferencia entre lo real y lo virtual entonces ¿qué mensaje tiene mi inconsciente que ya lo tengo? entonces él no va a mover nada no va a mover nada para mover las cosas es por eso que es importante desembolizar el objetivo y quedar este objetivo en el futuro para disparar el proceso inconsciente y mantener la frecuencia y la otra llave que es muy importante que hablamos en el curso es que no podemos crear en modo ego entonces si yo tengo un nivel de conciencia ordinario y mi poder creativo es nada entonces necesito estar establecer una conexión con la conciencia universal global cada uno lo pone a hacer la gente lo sabe hacer con meditación con oración u otras cosas y cuando voy a abrir mi nivel de conciencia aquí y poder crear creador se activa entonces tenemos todo este parámetro a tomar en cuenta y lo que hacemos más o menos en el curso ahora ya entendemos por qué dices ya me veo lo tengo claro si no lo tienes y tú ves que lo tienes ya no vas a hacer nada para eso seguimos más de lo mismo hablas en los cursos también del padre y de la madre si es muy importante que es muy importante si la abundancia es nuestra capacidad a generar dinero porque hablamos del tema del dinero eso está relacionado a nuestra madre entonces la relación con nuestra madre el arquetipo de la madre va a generar una capacidad a generar abundancia y la relación a nuestro padre el arquetipo del padre va a generar nuestra capacidad a prosperar ¿cuál es la diferencia? la abundancia es que yo tengo la capacidad de generar dinero prosperar es si yo puedo manejar y gestionar este dinero para crecer es por eso que tiene gente que puede generar mucho dinero pero al fin del mes tiene nada no puede prosperar no puede gestionar el dinero y tiene gente con poco dinero que prospera mucho ok entonces necesitamos tener este arquetipo de la madre y de la padre bien colocado para poner generar abundancia y prosperar porque si yo tengo mucha abundancia pero al fin del mes me queda nada estoy todavía en el problema entonces la idea es de generar abundancia y de prosperar y para eso perdón necesito trabajar el arquetipo de la madre y de la padre entonces colocar mi madre en su lugar de madre mi padre en su lugar de padre y aquí es un trabajo de base muy importante que nos permite recuperar esta capacidad a mí me viene a la mente esas personas por ejemplo que no han tenido padre o han muerto muy temprano puede ser que hayan trasladado ese arquetipo a otra persona claro entonces que no es es decir que como yo no he tenido padre ya no puedo tener abundancia no porque tiene gente que tiene padre pero el padre no está presente por ejemplo uno tiene relación y el problema está entonces la fuerza de un niño es de es de es de buscar referentes entonces esta persona por ejemplo no conoce su padre pero ha construido el arquetipo de padre sobre otra imagen masculina que estaba bien entonces ya tiene un arquetipo de padre aunque su padre biológico no está claro si yo creo que es importante de de no entrar en la fatalidad en la limitación entonces eso cada vez que en mi cabeza me digo ah pero no puedo o no es posible o si tengo este no entonces cada vez que está pensando como eso dice no rechaza eso eso es tu programación que habla ok entonces podemos tenemos poder de cambiar muchas cosas a veces es más fácil que otra pero la peor cosa es decir ah soy como eso o no puedo porque aquí ya no tenemos vida estamos la vida es evolución entonces es importante de de rechazar una límite cuando te presenta una límite es solamente tu programación que no sabe hacer de otra manera pero no significa que es real y hay una frase que también dijiste que me gusta mucho que es que el espejo siempre te da la razón si eso es es súper fuerte es que la metáfora es que yo soy delante de un espejo y yo veo mi imagen en el espejo la imagen del espejo es la realidad material y si quiero cambiar esta realidad la trampa es de actuar en el reflejo del espejo entonces voy a buscar otro trabajo por ejemplo pero cuando estoy enfrente mi espejo lo que voy a cambiar yo el espejo el reflejo le va a reflejar ¿sabes? pero el problema de este espejo es que siempre está de acuerdo contigo entonces si tú dices ah no va a funcionar el espejo te dice ¿qué? no va a funcionar si tú dices va a funcionar el espejo te dice sí va a funcionar entonces estamos es por eso que tenemos el poder tenemos el poder de bloquearnos en una situación o tenemos el poder de abrir una situación entonces es muy importante de saber que nuestro inconsciente es siempre de acuerdo con nosotros es por eso que digo que el espejo está siempre de acuerdo entonces si digo no funciona no funciona y voy a verificar que no funciona es como cuando te levantas ay que guapo estoy todo el día te ves ay que feo estoy y el espejo te da siempre la razón eso es creo que casi no nos queda si había una pregunta que eran las tres leyes donación desprendimiento y dharma si nos puedes explicar un poquito de ellas las tres leyes perdón las tres leyes del dinero donación desprendimiento y dharma no son exactamente eso es importante de de saber dar porque eso permite al dinero al dinero de circular de fluir entonces el dinero está hecho para fluir no para es una energía no estancarse el desapego es eso el desapego el desapego el desapego es muy importante porque si yo voy a poner mucha importancia sobre una cosa voy a crear dentro de mi una fuerza que va a hacer que no puedo lograr las cosas entonces la manera eficiente de actuar es actuar pero con un desapego del resultado eso es una llave fundamental y el dharma es lo que estaba diciendo en el trabajo es está relacionado a nuestra misión en la vida entonces es por eso que cuando tú vas a hacer un trabajo que te da alegría que te apasiona que te interesa está en tu dharma para la religión hindú está en tu misión y es por eso que tiene sentido lo que haces entonces si tú puedes generar a través tu trabajo tu dharma está tiene un desapego con el resultado y está en la capacidad de dar eso son tres llaves muy importantes para generar esta abundancia que nos queda que nos queda para el chiste no sí justito alejandro que tenemos de tiempo diez minutitos vale pues vamos a decir cuáles son los próximos cursos y dónde porque como viajas tanto que no paras en todos los países el próximo curso de dinero en España está en Barcelona el 10 11 y 12 de noviembre en Barcelona y ya todo está en la web y podemos decir que es un curso de no parar o sea no es aquello que te pones y escuchas y te duermes no es que no te deja descansar es que apenas te asentas y te dice arriba es práctica 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 sí no es terro es un proceso de verdad necesitamos hacer este proceso para cambiar la programación es un taller vivencial experimental claro que tiene teoría pero a servicio de la experiencia y es un proceso un camino interno sí porque hemos ido muchas veces a cursos donde te dan la teoría y luego lo practicas tú en casa y no es lo mismo o sea allí ya te vas con la práctica hecha sí además la energía del grupo permite cosas que no es posible cuando estás solo en casa es por eso que el trabajo en grupo es súper fuerte porque te permite de romper límites muy fácilmente pues vamos a decir tu web que es laescuelalepassage.com y la pondremos también lo sabéis en nuestra web lo pondremos en el e-box y en todas partes que se propone y también la hemos puesto para que te encuentren porque allí verán en todos los países también donde vas a estar próximamente si próxima voy a Miami con Christian vamos a hacer un curso nuevo que se llama de la norma a la conciencia para trabajar sobre todo esta norma social que nos enferma entre comillas después voy a Lima a hacer el taller de dinero en Lima bueno en Miami espero que no vayáis ya mismo porque ahora no está la próxima semana pero ya 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 pasó tenemos amigo en Miami que se ocupa del curso y dice que ya todo ha pasado en Miami no tiene mucha árboles todo eso pero ya y para el que no quiera estar enfermo del dinero que se ponga la inyección del curso es la vacuna de verdad que es la vacuna muchísimas gracias gracias a vosotros muchas gracias pasaríamos todo todo bueno una mañana tres días seguidos un día vamos a hacer una emisión de tres horas ¿no? sí ¿no? cuando menos si nos dejan una emisión donde la gente pueda llamar y puedan preguntar y puedan decir sí lo volveremos a tener en el mes de creo que es noviembre pero ya los iremos diciendo por si acaso alguien quiere llamar y preguntarte cosas sea del dinero o no porque también puede ser de otras cosas porque igual que hay códigos y creencias del dinero también las hay en otros aspectos en amor en familia claro sí es por eso que por ejemplo voy a hacer en Ibiza en diciembre un taller sobre el poder personal también tiene un taller sobre los actos simbólicos tiene diferentes herramientas para cambiar lo que es importante para nosotros pues en la web encontrarán toda la información pues muchísimas muchísimas gracias y a mi guión y vamos a pasar directamente a los chistes lo del espíritu contentadizo pues con dinero mejor ¿no? más contento estará vamos a ver si lo encuentro ah sí ¿qué hace una gallina antes de bajar del palo? pues subirse ¿no? sí subirse dice que dos amigos se encuentran y uno era muy flojo muy flojo muy flojo muy flojo flojo es como gandún y el otro le empieza te voy a decir una cosa que si te duele a ver si te duele y espabilas ahora que estamos aquí tomando agua y divirtiéndonos dice todo el mundo aquí te llama flojo y tú como si nada te llaman tranquilo y tú como si nada te llaman holgazán y tú como si nada te llaman torpe tú como si nada te llaman vago y tú como si nada tú que piensas de todo lo que te están diciendo mientras no me llamen a las 7 de la mañana que me llamen lo que quieran y uno que tiene que ver con el dinero dice los amigos valen oro así que no seas tonto y véndelos y otro pero que es antes de hacer ningún tipo de curso que dice tengo por costumbre no mezclar el trabajo con el placer así que trabajo sin ganas qué pena oye a tu mujer oye a tu mujer cuál es la postura que más le gusta dice la del pez dice la del pez y cómo es esa dice pues se da la vuelta y nada y ya dejamos el último dice para tener sexo deberías probar algún gel dice defecto frío o calor dice desducha ser posible y con esto os dejamos hasta la semana que viene siempre y adelante ha sido un placer contar contigo Ian Guillaume y gracias a todos los que nos estáis viendo adiós y muchas gracias muchas gracias y nos vemos pronto y si nos ponéis un me gusta en la página mejor estaréis más informados por favor muchas gracias gracias